De todos es conocido ya que los patrones de movilidad entre hombres y mujeres son distintos, cuando decimos esto siempre hablamos en grandes cifras, lógicamente pues hay muchas mujeres y muchos hombres que siguen unos patrones similares, pero en general sí que se observan esas diferencias y la gran mayoría de las mujeres pues siguen haciendo unos trayectos más cortos, hacen unos viajes que son más multimodales y se mueven más fuera de horas punta, mientras que los hombres suelen hacer desplazamientos un poco más a largas distancias con un único modo de transporte y más pues a la hora punta de la mañana y volver a la hora punta de la tarde. El 40% de los desplazamientos que se hacen en el mundo son desplazamientos que se hacen no para ir a trabajar, sino para hacer tareas relacionadas con el mantenimiento del hogar, desde recoger a un niño, desde ir a la compra, etc. Y desde ese 40%, un 80% lo siguen realizando las mujeres. En una unidad unifamiliar, si solamente hay un vehículo privado, generalmente ese vehículo privado lo utiliza la persona que tiene un sueldo mayor y generalmente suele ser el hombre. Car lovers son igualmente hombres y mujeres, y si piensas, el aspecto de la compra es también muy dominado por las mujeres. Las mujeres tienen un sabor específico y una consideración específica sobre las caras como producto. Las mujeres pueden contribuir mucho en el cambio, en el cambio, en el cambio de la dirección general, en términos de crear nuevos vehículos y también identificar nuevos productos. La sensibilidad a la color y la sofisticación en la manera de tratar la color material, es, generalmente hablando, algo donde la mujer puede contribuir mucho. ¿Qué es lo que hay que ver más mujeres en el área de ingeniería? En el área de ingeniería, en el área de ingeniería, en el área de ingeniería, es no solo sobre la sensibilidad de color y materiales, sino también sobre la abordación general del proyecto. Como dije antes, la pensión lateral, analizando no solo el producto, sino también el ambiente en el que el producto está ahí, puede dar una visión completamente diferente a las cosas y puede contribuir mucho en la innovación. Para mí hay un tema que es clave y quizás sería el primer de todos a abordar, que es la seguridad en el transport. Sobretot cuando hablamos de transport público, porque si hablamos de transport privado, pues quizás no es tan importante. Pero cuando hablamos de transport público, si hablamos, por ejemplo, del género, de estos colectivos que quizás son minoritarios, tienen unas necesidades clarísimas de seguridad diferente que si hablamos de l'ús del transport por parte de los hombres. El tema del acoso, que siguen todavía sufriendo algunas mujeres en el transport, y que a veces nos pensamos que esto solamente pasa en países en días de desarrollo, pero sigue pasando aquí. Y bueno, pues hay mujeres que les dan igual, pero también hay mujeres que dicen, bueno, pues mira, yo no voy a ir en metro de noche o no voy a ir en metro si hay mucha gente. Cuando nos fijamos en los diferentes planes d'urbanismo que ha habido en la ciudad de Barcelona y cuáles son las personas que han intervenido en estos planes d'urbanismo, mayoritariamente han sido hombres los que en los diferentes planes han intervenido para decir qué estaba bien y qué estaba malamente o cómo había de ser el transport o cómo no había de ser. Mientras en estas tablas de diálogo donde se habla de transport, de multimodalidad, de mobility as a service y de gestión de urbanismo, mientras en estas tablas de debate no haya la mujer o otras voces, digamos, de colectivos minoritarios, ya no solo la mujer, sino de otros colectivos minoritarios, es muy difícil que este transporte sea inclusivo y sostenible. ¿Algú ha preguntado a las mujeres cuáles necesidades tienen? La verdad es que, afortunadamente, cada vez se ven más mujeres en posiciones de poder en el ámbito de la movilidad. También esto dependerá mucho del lugar del que estemos hablando, pero en términos generales, en España desde 2010 sobre todo, las cifras nos dicen que la presencia de estas mujeres en estos ámbitos es mucho mayor. Mujeres que tengan poder de decisión estamos en torno a un 30%, con lo cual la igualdad aún está por conseguir. Pero sí es verdad que ahora hay cada vez más mujeres que son referentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!